Muy bien. ¿Qué al lado? ¿Están pasando? Bueno, como siempre les digo, muy buenos días estudiantes a los que están presentes aquí, también a los que están en sus casitas todavía y pasándolos bien. Calentitos. Les habla aquí, como siempre, una vez más su profesor de inglés, Elie Serrojas, junto con el tío Estefano, representando al equipo PIE, les traemos la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? A los que están aquí presentes, los pueden ver ahí en la proyección, los que están en sus casas, los pueden ver a través de sus pantallitas. El día de hoy vamos a ver adjectives. También en español, obviamente, creo que bastante claro, adjetivos. Si bien a veces cuando nosotros escuchamos la palabra adjetivos o escuchamos las palabras pronombres, verbos, no recordamos mucho lo que son cada una con esos tecnicismos. Pero yo aquí te lo voy a explicar de una forma súper simple, para que sepas lo que es un adjetivo, tanto en español como en inglés, porque son lo mismo, pero para que sepas igual la descripción en inglés y en español. Y eso no sé cómo alargar esa parte más. Se me va el hilo. Disculpa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase de esta semana? Como dice ahí, completar oraciones simples y conocer el uso correcto de los adjetivos del idioma inglés. Ojo, porque hay algunos adjetivos que, por ejemplo, nosotros en español, muchos de los adjetivos tienen género, ¿cierto? Que, por ejemplo, nosotros decimos bonito, bonita, hermoso, hermoso, feo, fea. ¿Cierto? Que tienen género. En inglés no tienen género. Pero sí hay algunos que son exclusivos para. En algunos casos. Ya son casos muy puntuales. Les recuerdo también que esta clase pertenece a la semana duro, ya saben, entre las fechas 10 al 13 de mayo. Sí, bueno, voy a decir la fecha, no voy a decir la semana. No son actores pagados, son estudiantes de verdad. Entonces, entre los días 10 al 13 de mayo del presente. ¿Cómo es parte de mi rutina clásica? Primero, lo primero va a ser ver qué vimos nosotros la semana pasada. Solamente recordar de forma express. El verbo, el verbo tú vi. ¿Había anunciada la pregunta que vimos la semana pasada? Sorry. Es que tenemos que rellenar la clase hasta las dos y media. Entonces, si responden muy rápido, si responden muy rápido, no va a durar la vez. Ya. Pregunta. ¿Recuerdan ustedes que vimos la semana pasada? Ahora sí, ahora sí. El verbo tú vi. Ah, muy buena memoria. Excelente. Ya. Es que es verdad, tenemos que rellenar. A ver, se me sobran como 15 minutos. Ya. Muy bien. La semana pasada nosotros vimos, recordamos primero cuáles eran los pronombres, que esa fue la clase de la semana número uno. ¿Cuáles son los pronombres? Si ustedes lo recuerdan. Y en inglés nosotros tenemos un total de siete pronombres. Mientras que mientras que en español nosotros utilizamos nueve, porque tenemos muchos que dividen por género, ¿cierto? Pero, nuestro tema principal, como muy bien dijo aquí la compañera, era el famosísimo verbo to be. ¿Cuántos verbos to be tenemos en el inglés? Tres. Es. ¿Cuáles son esos tres? Am, is, are. Ta, ta, tan. Am, is, are. Ahí sí. Am, is, are. Perfecto. Tenemos esos tres famosísimos verbos to be, que van con ciertos pronombres, ¿cierto? Hay, por ejemplo, I siempre va a ir con am, she, he, it, siempre va a ir con is, y por último, you, we, they, siempre van entonces con are. Hablamos de su conjugación, que son esos, ¿para qué nos sirve? Cuando tú utilizabas el verbos to be, por ejemplo, que era para presentarme, my name is, o I am, y después decía mi nombre, ¿cierto? I am a 10, ¿cierto? Para decir la profesión. ¿Y eso? Para decir la profesión también. Para decir nuestra profesión, a qué es lo que nosotros nos dedicamos, como dice aquí el tío Estefano, para decir nuestra edad, en inglés, utilizamos el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? Ser o estar. ¿Estás bien? ¿No las clases? Ya no estaba. Ah, ya, porque aquí la gente del chat, de este hermoso micrófono, ¿no? ¿Tenías ser? Ya. Eres uno de los que no apretaba el uno. Ah, sí lo aprendí. Ya. Bueno, como ustedes saben, entonces, el verbo to be significa ser o estar. Pero tú, obviamente, tienes que adaptarlo, según lo que nosotros estamos diciendo. Yo no digo yo ser o yo estar, porque eso suena muy Tarzán, ¿cierto? No, obviamente, tú dirías yo soy o yo estoy. La importancia de la clase esta semana, dice, para completar oraciones, ya que todavía, recién al saber un pronombre y el to be, no estamos aprendiendo todavía a hacer oraciones. Pero ahora, con lo que vamos a aprender, vamos a hacer nuestras primeras oraciones del inglés de forma autónoma. Estas van a ser, no van a ser esas oraciones que yo decía ya, yo voy a sacar información mía, ustedes rellenen con lo suyo. No, ahora son oraciones 100% hechas por ustedes. Y esto es algo que nos sirve, porque gracias al verbo to be, nosotros vamos a poder completar estas oraciones, utilizando lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos, ¿qué es un adjetivo? ¿Y cómo se usa en el idioma inglés? Ahora, mis oraciones van a estar completas, y van a estar hechas 100% por mí. Bueno, me refiero a ustedes. Ustedes. Sí. No por mí. Así que anoten como título de esta semana, como dice ahí, Adjetivos. Adjetivos. Y ahí, como ustedes ven ahí, aparece un adjetivo. Swat. Es como inteligente. ¿Qué cosa? Tenía. Fue un buen 16 de septiembre. Está en la casa con mi papá. Está en la casa con mi papá. ¿Por qué está en la noche que no vivía? Sí. Perra. ¿Todo bien, viste? ¿Puedes retirar, por favor? Yo tengo un gal, se llama Climentosa. Es como que entreno a comer. Chao. Se van. Se van solos a comer. Se van. Sí, vale. Por eso no tengo. Yo voy a regalar un gal. Ya. Ok. Entonces, Adjetivos. Por ejemplo, Spark. Ok. Pero tenemos que ver qué es. ¿Qué es un adjetivo? Ahí tengo que ver hasta qué diapositiva vamos a ver el día de hoy. Porque después pasó de largo. Ya. Ok. Entonces, los adjetivos. ¿Qué son? Como siempre les digo, tomen nota las cosas relevantes nomás. No es necesario que lleguen a tener todo. ¿Pero es que sí se necesita? ¿Ah? No, no. Debería ser un mensaje importante. Los adjetivos son aquellas palabras que describen, modifican o califican personas, cosas, lugares, situaciones y también animales. ¿Ok? Un adjetivo puede ser, por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco. ¿Cierto? Esas son características físicas. También podemos hablar de adjetivos como las características psicológicas. Por ejemplo, tú puedes decir que una persona es inteligente. Puedes decir que una persona es, o está feliz incluso. Los sentimientos también son adjetivos. Es divertida. Es chistoso. ¿Cierto? Como el grupo que está aquí presente. Ok. Distraído también es un adjetivo. Entre otros. Exacto. Probaste mi adjetivo. Claro. Muy buen ejemplo. Entonces, ¿a qué califican? Estas palabras entregan, obviamente, cualidades de un sustantivo, de alguien, de algo. Puede ser de un objeto. De un sustantivo propio común. Puede ser de un objeto. Puede ser de un lugar. Puede ser de una persona. Puede ser de un animal, de una mascota. Incluso, algo tan simple en inglés y en español, como los colores, son adjetivos. Puedo decir que la casa roja, en ese caso, roja sería adjetivo. La red house. Red sería, entonces, el adjetivo. Ok. Entonces, en palabras simples, un adjetivo me entrega características, cualidades de algo. Ya sea en español o en inglés. Yo puedo decir, por ejemplo, micotona. My camas. Micotona. Es blanca. Por ahora. Lo sigue siendo. ¿Cierto? Adjetivo. ¿Cómo va gente del chat? ¿Van bien? ¿Van mal? Perfecto. ¿Por qué la gente puso un chat? No sé. ¿Dónde te vas a ver? ¿Soy yo? ¿Esa cámara debería verse full HD? Ah, no. Estás usando eso. Es que no estamos usando eso. Por favor. ¿Está bonito? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien chiquito? Perfecto. Ok. Continuamos entonces. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves? ¿Me se ve aquí en la pantalla? Ahí. Ah. Ahí está. Tenemos entonces, por ejemplo, I am happy. Ahí estoy utilizando una oración hecha con ¿cuántas palabras? Usted puede contarles también. Tres. Muy bien. ¿Cómo se puede contar? Tres palabras. Muy bien, Juanpa. Eso fue bastante bueno. Ya. I am happy. ¿Qué sería entonces? Un pronombre, un famoso verbo to be y después un adjetivo. They are beautiful. Por si acaso, chicos, yo lo hago aquí al revés porque la cámara está con efecto espejo. Entonces, por eso, ¿sí? ¿Ya? Por si acaso, para que usted no vea, ah, el profe está haciendo la oración al revés. No es poner la cámara y el efecto espejo. They are beautiful. They are beautiful. Si ahí están viendo comparando, ¿cierto? Ya. They are beautiful. Eso quiere decir entonces ellos o ellas, no, en este caso sería ellas, ellas son hermosas. Bueno, ellas son hermosas. Pronombre, they, verbo to be que va con they, are, y nuestro adjetivo, beautiful. Y ahí ya tenemos otra oración hecha con tan solo tres palabritas. She is interesting. Ella es interesante. Interesting también es un adjetivo. ¿Ok? Nuevamente, tres palabras. She, pronombre, is, el verbo to be que va con is, y por último, interesting, interesante. Y al tener nuevamente esas tres palabras juntas, pronombre, el to be que va con el pronombre. Y un adjetivo, yo ya creé mis primeras oraciones en inglés. Facilito, facilito, easy peasy. Lemos que easy. Eso espero. Easy. Easy, ¿cierto? Está fácil. Un pronombre. Facilito, perfecto. Muy bien. No sé qué dijiste, pero muy bien. Es que no hay que escucharlo. Pero creo que tú, es bastante fácil si nosotros tenemos un pronombre, recordamos cuál es el to be de ese pronombre, y después un adjetivo. Perfecto. Ahí ya con esos tres formamos entonces una oración. Y serían nuestras primeras oraciones completas, digamos, gramaticalmente correctas en nuestro idioma inglés. Continuemos, por favor. Demos un segundo, disculpe. Y ahora, un día vas a hacer la ola entre todos. Ya. Entonces, recordemos, los adjetivos entregan una descripción del sustantivo. Ahora, un sustantivo, ¿qué es un sustantivo? Porque muchos se preguntan ¿qué es un sustantivo? Pregunta ancestral, pregunta milenaria, que muchas personas se hacen, no en su día a día, obviamente, con esa cara que no se dice no, yo nunca me he hecho esa pregunta propia. ¿Cierto? Exacto. Entonces, un sustantivo, ¿qué es? Básicamente, un sustantivo es el nombre de las cosas, de las personas y de los lugares. O también, el nombre de los animales. Emociones. ¿Ah? Emociones. Adjetivos. ¿La emoción es un adjetivo? Estamos hablando de sustantivos. No, todos los sentidos. Por favor, no confundan, no lo escuchen. No. Ya, sustantivo, el nombre de las cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí un celular, es un sustantivo común. Tengo aquí un gorro, es un sustantivo común. Tengo aquí un control remoto, es un sustantivo común. Tengo aquí un libro, también es un sustantivo común. Tengo también un rociador, es un sustantivo común. Tírame algo por ahí, no sé. Tengo aquí una regla. Buenos recuerdos. Es un sustantivo común. Tengo aquí un más. También es un sustantivo común, ¿cierto? Oye, me doyó. Oye, no debes. ¿Ah? No debes. Ah. Ah, debe ser el sistema. Sí, también tengo mi mascarilla, mi mascarilla, también es un sustantivo común. Tengo micotona, que también es un sustantivo común. Todo el nombre de las cosas son sustantivos comunes. Ahora, si hablamos de sustantivos propios, sería, por ejemplo, mi nombre, ¿cierto? El 10. El tío Estefano, también. O los nombres de las marcas. Como este dice, Chile, ¿me ha pedido en China? Dice, Dijon. No. Maui and Sons. Ay, andaba completa ese día. O estaba en la espera. Estaba en la espera. Yo creo que es la segunda. Estaba en la espera. ¿Lumbres de ciudades o países también propios? Exacto. Por eso dice lugares. Los lugares también son sustantivos propios. Ya todo lo que sea el nombre, por ejemplo, el nombre de los supermercados, eso tiene su nombre, ¿cierto? Las marcas, todos esos son de todos los sustantivos propios. Vamos a decir el nombre que vamos a pagar. Exacto. Cuando esas marcas nos auspicien, ahí nosotros damos esas marcas. Por eso tienen que ver nuestros videos en YouTube. Corresponde. Suscríbanse al canal del Señor. Mucha gente ve nuestros videos. Sí. Ahí no sé, pongan en los comentarios muy buen video, bro, suben más tutoriales, cosas así. Porque nosotros le hacemos un tutorial de cómo entender esta materia. ¿Ves? Es un tutorial. Es una guía. ¿Ves? Bueno, creo que los comentarios están desactivados. Continuando, continuando, después de esa aplicación de que adjetivo y sustantivo. ¿Siempre va a ser así? ¿Siempre va a ser un sustantivo? No, como vimos antes en los ejemplos. Bueno, que ahí dice que sí. Sí, puede ser que sí. Pero recuerden que los pronombres reemplazan sustantivos. ¿Ok? En vez de escribir un sustantivo, yo utilizo un pronombre. Es mucho más fácil al hacer las oraciones. En vez de utilizar el nombre de Shrek, puedo utilizar él. Sí. Todos saben el pronombre. ¿Ah? Así dice el pronombre. Muy bien. Entonces tenemos cómo relacionarlo con nuestra vida real. Muy bien. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, el tío Estefano, yo solamente me refiero a la persona como él. ¿Cierto? Al curso, yo me puedo referir como ustedes, en vez de estar diciendo los nombres de todos ustedes. ¿Cierto? ¿Y para qué? También. Ahí sí rellenaríamos hasta las dos y media. pero no lo que es necesario ahora. Entonces, recuerden, para que no se les olvide nunca, esos son los siete pronombres del inglés. I, you, we, they, he, she, it. Son un total de siete, efecto espejo, siete pronombres en total. ¿Ah? Ahí apareciste nuevamente en cámara. Es la señal, en vez de del inglés. Y recuerden también ¿qué otros son adjetivos? Los colores y también las nacionalidades de donde tú eres también es un adjetivo. Ojo, si yo hablo de ciudades y países es un sustantivo propio. Pero si yo hablo de dónde vengo como nacionalidad eso es un adjetivo. Yo voy a decir ¿soy de Chile? Sustantivo. Sí, aunque cueste conocerlo. Sorry, espero ruido. Y obviamente ¿soy de Chile? Listo, sustantivo, pero si digo soy chileno eso es un adjetivo. Chileno, chilena, argentino, argentina, nariz. ¿Qué? Argentina, nariz. Bueno, en nariz se viene un adjetivo. Ah, muy bien. Es físico. Sí, es físico. Por ejemplo, también peruano, peruana, venezolano, venezolana, haitiano, haitiana, todos esos son entonces adjetivos. pero ojo, una cosa es decir tu nacionalidad o incluso nuestros pueblos tienen cierto tipo de nacionalidades, ¿cierto? Porque nosotros decimos ah, yo soy quillotano, yo soy caldano, yo soy villalemanino, no sé por qué, la persona que tuvo la oportunidad ¿es gentilicio, profesor? Sí, es gentilicio, exactamente. La persona que tuvo la oportunidad de decirle a los de Villalemana villanos se la perdió. Estaba como anillo el dedo, que los de Villalemana se llamaron villanos. No, villalemaninos. Soy de Villalemana, no es fácil decirlo. Sí, soy de Villalemana, es mucho más corto. Villalemano o Villanos Alemanes, era mucho mejor también, creo que sonaba, 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 sonaba muy bien. Seguimos. Ok, y aquí tienen algunos ejemplos, y esto sí les voy a pedir que los escriban, los anoten, porque son algunos ejemplos tanto positivos como negativos, y también tanto físicos como psicológicos, del idioma inglés. Como ustedes pueden ver, está la palabra en negrecidad en inglés, y al ladito está su traducción, su equivalente. ¿Ya? En algunos casos, bueno, van a haber alguna diferencia. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo que dice good, que es bueno o buena, también significa bien, por si acaso. Ok, ahí tenemos good, bien, y tenemos su opuesto, que es bad, como la canción de Michael Jackson. Breaking bad, exacto. Bad, entonces, que es bueno, mejor, malo, o malo, o incluso malo. se puede definir para referirse a una situación que sea mala, o una persona también. Exactamente. Puedes utilizarlo, como dijimos, a una persona que es bad, o una situación bad, o incluso un lugar que se dé bad. o por ejemplo, imagínate que chocaste en moto, ves tu moto y dices, mi moto está bad. Continuando, el tercer ejemplo dice tall, que significa alto, pero no es el alto de detenerse, porque esa es una acción. Este alto es más que nada de altura. ¿Ya? Yo podría decir, por ejemplo, I am tall. Entre comillas, quizás, I am tall, yo soy alto. Alto o alta también. Pero así como tenemos tall, también necesitamos ver cuál es su opuesto. El opuesto de alto sería entonces bajo. Y como pueden ver ahí, la palabra es short, que es una palabra que nosotros en español utilizamos. Exacto, para los pantalones cortos, nosotros en vez de decir pantalones cortos, decimos short, ¿cierto? Los shortes cortos, la huelcha de la chala, ¿cierto? Y el CH Chile. Bienvenido. Gracias. Welcome. Welcome, welcome. Hola por ti. Está grabado. Está grabado. Después voy a ver la grabación. Después voy a ver la grabación y ahí ajusta en cuenta. Ok, entonces short, ¿qué significa? Entonces bajo. Que nosotros lo utilizamos para los pantalones cortos, también lo utilizamos para las descripciones de cosas que son cortos. Por ejemplo, si un pantalón me quedó corto, tú me puedes decir que tu pantalón está short. que me ponga el título de adquiridos y yo de estos son los adquiridos y estamos viendo ahora. Mentira, ¿por qué le mentí? No, estamos viendo eso. Bueno, tenemos también sentimientos como el es happy. No me pueden ver la cara happy porque estoy con mascarilla, pero imaginen que aquí tengo una cara feliz. ¿Vis? Estoy sonriendo. Happy, entonces que es feliz, que muchas personas ya creo que conocen esa palabra, esa por canciones famosas o recuerdos que tienen del inglés. Pero el opuesto de happy, feliz, es sad, triste. Sad. Entonces, happy, feliz, sad, triste. No sé cómo ser triste con mascarilla, pero... No, eso es bad. que nosotros ocupamos generalmente las redes sociales y no nos sale en un club. Probablemente, exacto. Exacto, por ejemplo. ¿Qué es sad? ¿El momento sad? ¿Sat time? Sí, sí. Sí. Y como vemos en ese pilar, en esta última columna, tenemos la palabra beautiful. Y beautiful, ojo aquí, porque todos conocen que la palabra beautiful es bonito o bonita. no deberías darme las gracias porque beautiful se utiliza solamente para las mujeres. Oh, por eso te digo no me den las gracias. No, pero a eso me refería. que beautiful se utiliza solamente para las mujeres. Y si tú te refieres a un animal o a un lugar o a un objeto, ahí también puedes utilizar beautiful. Pero jamás para alguien del género masculino. ¿Y cómo se dice la pregunta? Muy buena pregunta, está ahí arriba. Handsome. Si tú quieres decirle a un hombre que lo encuentras guapo, es decir, no discriminamos a nadie, así que no se preocupen. Si tú quieres decirle a alguien que es guapo, a un hombre, hemos dicho, que lo encuentras bonito o que se ve bien, puedes decirle handsome. Pero beautiful es más que nada para, en el caso de las personas, para las personas de género femenino. Eso es raro y nunca vamos a escuchar. ¿Nosotros los hombres? No, nunca la escuchamos. La que sí escuchamos es la siguiente. La siguiente palabra es act way. Que eso es feo o feo. Ya sea para personas, situaciones, animales, profesores. ¿Ok? Acto. Anótenlo. Vamos a ir a ver un cuerpo. Sí que no lo digas. Sí. Acto. Entonces, feo o fea. Y también, como nosotros, tenemos la palabra obunto. Que significa viejo o vieja. Que eso lo puedes usar para personas o cosas. ¿Ok? Personas, animales, cosas. Muy al contrario, como todos ustedes, entonces, serían young. Como saben, me tienen la canción que cantan muchas personas más viejas. Dicen forever young. Obviamente la conocen ustedes porque son muy jóvenes. ¿Cierto? Exacto. Ya sabes qué tema poner la próxima clase. De mañana. Forever young. 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 entonces, es joven. Lo que esa palabra en español no tiene género tampoco. Joven. Pero cuando nosotros nos referimos más que nada a si lo queremos referir sí o sí, a personas vamos a utilizar young. Joven. ¿Ok? 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 Esto quiere decir que tu característica es ser joven. No es que como se están refiriendo a ti como oiga joven. No. Me están diciendo a mí usted es joven. Pero si quiero referirme por ejemplo más que nada a cosas. Ahora vamos con objetos. Tenemos este que es classic. Lo podemos referir a la ropa o a las cosas. ¿Cierto? Que esto es un clásico incluso con la música. Tenemos la música docta que es la música clásica. ¿Cierto? O a veces nosotros escuchamos un tema y decimos que eso es un clásico de la música. O vemos un meme muy bueno y decimos eso es también un clásico. Exacto. No siempre. También tenemos entonces modern. moderno que eso es más que nada con las cosas. ¿Cierto? Ya sean los objetos o también sean con la ropa. ¿Cierto? No se va a volver a muy moderno desde el 2017. Todavía funciona. Todavía funciona. ¿Mientras encienda? Bien. Y opuesto entonces a esto que es como viejo o moderno. Bueno que no está moderno. tenemos new nuevo que eso lo puedes utilizar para objetos para la ropa para las personas también en inglés. Los perros también. Un perro nuevo sí puede ser que tienes un perro nuevo perfecto pero también con las personas las personas cuando es un recién nacido en inglés se le dice newborn recién nacido entonces new te puede significar para nuevo para las cosas más que nada la ropa etc. Ok después de ver todas esas palabritas continuamos ¿cierto? Seguimos avanzando ¿ya fueron? Ya listo Ok me perdí sí pero me detuve que ir Sí está bien se entiende se entiende Bueno por ejemplo ven a esa guapa persona que aparece ahí en pantalla estoy haciendo un jutsu No sé si conocen a Jeff Hardy Sí lo conocen ¿sabes quién es Jeff Hardy? No Ah ya Saltamos una explicación No sé quién es Jeff Hardy ¿No ven la lucha libre entonces? Jeff Hardy se lanzaba de una escalera gigante y siempre hacía así antes de hacer algún gesto y se lanzaba de un edificio de un edificio prácticamente y caía de pie como acá después terminando un día por supuesto tengo la net de hecho a mí me impresionaba bueno ¿el nuevo que a gente fábrica? Sí ¿el nuevo que a gente es audito? Todo muy bueno Ok entonces por ejemplo ¿qué yo podría decir de mí mismo? por ejemplo yo podría decir que I am tall ¿qué significa eso? ¿qué significa I am tall? Yo soy alto ahora lo va a hacer sin lenguaje verbal sin lenguaje no verbal I am crazy ¿te han escuchado la palabra crazy alguna vez? loco ¿cierto? loco ¿cómo me dijiste? no, está bien no, es verdad sin vergüenza ya, ok entonces por ejemplo yo podría decir I am crazy y yo creo que ustedes estarían de acuerdo yo soy tío, era usted el de las fotos ¿cierto? está sin mascarilla ahora eso no o sea, estoy sin mascarilla y lo recorté de uno de los videos ¿y está peinadito ahí? no es cierto los dedos están tapando mi chasconería no, yo siempre estoy así ok, entonces I am crazy igual puede significar estoy loco o soy no recuerden veo chiqui ser no estar y I am funny ¿qué significa la palabra funny? gracioso gracioso divertido ¿cierto? sí ¿ustedes están de acuerdo con esa frase? si no si no las rechamos estas son descripciones que yo doy sobre mi mismo ok ¿cómo estamos con la hora? les dije que no respondían tan rápido ya sigamos no, no, no ya, por ejemplo yo podría decirle esas cosas sobre mí I am tall I am crazy and I am funny ¿cierto? esas son cosas que yo podría decir sobre mí mismo ahora entonces es tu turno ¿qué adjetivos te describirían a ti de la mejor forma? ya sean adjetivos que mostramos aquí o algún otro adjetivo o algún otro adjetivo que tú puedas pensar ¿qué adjetivos te describen aquí de mejor forma? esto creo que está muy easy sí, sí, sí pueden escribir en el chat chiquito también sí, pueden escribirlo en el chat esto es una actividad de clase para ustedes los que están aquí presentes para los que están en sus casitas también I am happy I am happy sí, puede decir algo así ya, entonces Juan Pablo también dijo I am happy oye, tienen razón estoy mucho si quieren también en el chat pueden escribir o por micrófono ahí ahí hay un poco ¿qué adjetivos se traen de escribir en el chat entonces qué tipo de descripción se describe mejor a ti qué palabras se describen a ti mejor voy a mostrar de nuevo los adjetivos para que los vean si usted quiere puede buscar algún otro ¿qué adjetivos I am handsome I am handsome ya, pero hay que tratar de que sean ejemplos reales si no se apoya a uno nadie te apoya dice ¿I am poor? ¿alguien? ya sí, sí estamos de acuerdo ¿la persona que prende los datos? ¿qué es él? I am classic dice la matice es algo más clásico ok ya no sé si soy I am o si soy I am estamos como en el punto B a uno por mi par ¿ustedes querían cuánto prefieren I am I am no lo sé vamos a ver porque los mejores villanos comenzaron como superherentes ¿shy? ¿qué dicen ahí I am ¿shy? I am shy ah, sí shy significa tímido muy bien ángel ángel ahí dice entonces I am shy yo soy tímido ¿cierto? eso significa tímido o vergonzoso muy bien Maricel también muy bien a Juan Pablo que también ha ayudado a su ejemplo de I am happy y también aquí a los coperas están dando algunos ejemplos I am young dice Juan Pablo excelente dice I am young que significa entonces yo soy joven con esa canción del chavo de noche no cae en el chavo de noche porque eres joven ¿nunca vieron cuando el chavo de noche cantaba? ¿sabó un beat? sí en algunos especiales el chavo del ocho cantaba sí hay amistad profesor y cuando uno no es ni muy vieja ni muy joven término medio en español le decimos viejoven en inglés no hay un término intermedio porque en ¿cómo se llama? en español tampoco solamente hay términos más coloquiales como adulto joven yo puedo utilizar adulto joven o simplemente adulto pero recomendaría no escribir eso todavía puede decir no solamente tus descripciones sobre tu edad puede dar mejor déme una descripción física ¿cierto? o dar una descripción psicológica oh pensé que era Thor pero no es el profe ¿cuál se dice moreno? ¿ah? dark skin o espera espera no ese no es como más había una palabra ¿cómo dice tan que es pronunciado? después la vamos a buscar porque hay buenas palabras que no se lo han bien traducido después lo vamos a recordar ok no se me parece bueno con lo más querido obviamente no mucho ok muchas gracias a los que participaron entonces ¿cómo nosotros podemos empezar a hacer nuestras oraciones utilizando adjetivos? vamos a utilizar entonces esta estructura así que anótenla porque esta va a ser la clave la fórmula para que nosotros empecemos a hacer nuestras oraciones vamos a utilizar este orden pronombre famoso verbo to be y por último adjetivo en ese orden pronombre to be adjetivo repito pronombre que puede ser uno de los siete pronombres i, you, we, they, he, she, it siete pronombres verbo to be ¿cuál es el verbo to be que va con el pronombre específico? recuerden que van eso no hay una semana pasada tres exactamente son tres ¿me dijiste uno? ar is ya am is ar entonces tenemos los siete pronombres posibles tres verbo to be que vamos a utilizar según cada pronombre ustedes recuerden i am ¿cierto? she, he, it siempre van a ir con is you, me, they siempre van a ir entonces con are y por último un adjetivo ¿ah? hay muchos muchos adjetivos sí de adjetivos hay demasiados hay algunos que son sinónimos de otros adjetivos como smart intelligent ¿cierto? smart en español significa inteligente intelligent también significa inteligente o smartphone o smartphone ¿cierto? también hay otra palabra que es como clever que es como habla sobre la belleza también pero es como un nivel de inteligencia diferente pero para que dar tantos ejemplos con inteligencia ¿ya? entonces recuerdo esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar al menos nosotros para empezar a hacer nuestras primeras oraciones en inglés ¿qué sería entonces? pronombre to be adjetivo por ejemplo I am funny yo soy chistoso o divertido ¿seguimos? sigamos ¿me está un poquito tiempo? ¿me está ¿sabes? 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 en inglés nosotros tenemos dos formas para poder describir yo puedo decir por ejemplo voy a usar mucho ejemplo con el perro aquí yo puedo decir por ejemplo the happy dog no estoy siguiendo la estructura de antes the happy dog el perro feliz o puedo utilizar la fórmula anterior y puedo decir the dog is happy el perro está feliz realmente esto es para que vean una diferencia the happy dog el perro feliz the dog is happy el perro está feliz yo puedo decir también the tall woman la mujer alta o the woman is tall la mujer es alta aquí va a haber una diferencia tanto en español como en inglés ¿por qué digo esta diferencia? porque si yo por ejemplo pero esto está aquí en la diapositiva si nosotros por ejemplo escribimos the happy dog el perro feliz es común pensar que la oración está incompleta le falta complemento le falta un más si yo te digo por ejemplo el perro feliz te vas a quedar como punto suspensivo el perro feliz ¿qué? el perro feliz está le falta el verbo le falta el verbo chubí yo puedo decir el perro feliz está comiendo el perro feliz está jugando está durmiendo etcétera pero si yo digo ahora la oración con el famoso perro chubí the job is happy el perro está feliz no necesito agregar más mi oración puede terminar ahí en ese punto es innecesario tener que agregar más cosas un pelo esas son las dificultades de trabajar con mascarilla ¿ok? esa es la diferencia por eso nosotros vamos a ver más que nada de la segunda forma como esos segundos ejemplos the woman is tall the job is happy ya que esto puede ser un pronombre o puede ser un sustantivo ¿cierto? ¿ya? es más que nada porque de la otra forma nosotros tendríamos que completar aún más la oración y eso se completaría con algo que se llama presente continuo y eso todavía es como muy avanzado todavía ya así que recuerden si nosotros entonces escribimos con el famoso perro chubí de hecho is happy nuestra oración puede terminar ahí el perro está feliz listo me estoy preguntando ¿por qué? no necesito saber el por qué no es que no me interese sino que es innecesario mi oración puede terminar ahí pero si yo digo el perro feliz de happy job ¿de happy job qué? falta información para poder rellenar todo esto estudiantes ¿alguna duda? a los que están aquí sobre la materia recalco no por el momento ¿está bien? sí perfecto entendiendo así hay la gente que está en la casa todo bien todo claro dice el ángel todo bien yo también ¿no? ¿no finaliza? estoy bien entonces esa es la diferencia por eso nosotros estamos usando esa otra forma y no solo eso recuerda entonces esto manténlo en tu memoria que los adjetivos no solo están para describir a las personas sino que también para describir objetos entonces como esto lo vamos a hacer en español si usted quiere esto estaba pensado todavía no volvíamos a clases presenciales por si acaso dice name an old object in your room nombra un objeto viejo que esté en tu pieza ¿qué pasa? una guinarra ah ok eso es uno de los objetos viejos ¿pueden hacerlo en español? ningún problema una lámpara una lámpara tienes una lámpara vieja perfecto por ejemplo no tengo nada viejo porque todo lo más viejo soy yo sillones ah si tengo unos sillones viejos pero no están en mi pieza si ahora se le va a ocurrir decir una lámpara no tengan cuidado tengan cuidado con lo que digan pero nombre un objeto que sea viejo que esté en su pieza un toalete o un tocador un tocador un toalete pues que es como un mueblecito con espejo que es como más antiguo que los modernos ah ya si los cachos si 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 una cómoda una cómoda ciudad cómoda con muebles una cajonera y un espejo exacto tiene ese espejo gigante cierto que va contra la pared y ahora dice también nombra un objeto que sea nuevo lo más moderno que hay en tu pieza una tele un smart tv ah un smart tv ahora ustedes tienen que tener la pieza un televisor ya algún alguien que tenga otra cosa que no sea una tele algo nuevo no tiene que ser algo moderno sino que algo nuevo lo más nuevo que tenga la cama la cama ah la cama perfecto perfecto yo lo más moderno que tengo en mi empresa creo que es un calfactor lo necesitaba mi pantaleta es muy muy elante mi pantalla plana yo también tengo un clase ya es bastante oportuno en esta época bueno estudiantes como siempre saben a las dos y media es nuestra famosa hora triste ¿por qué? porque termino esta clase y ahí no van a mentirme ¿por qué? ¿por qué?